Muy bien, estamos con Raúl Mateo, Secretario de Defensa del Consumidor en el municipio de San Isidro. Raúl, gracias por estar nuevamente. Gracias a ustedes por invitarme. A ver, vamos a estar hablando de publicidad engañosa, pero me gustaría una reflexión ante lo que fueron las audiencias hoy. Mucha gente obviamente llamando para saber cuánto van a ser los aumentos, que acá hace un ratito te lo estábamos comentando. Según lo que dijo Arangur, el Ministro de Energía, un tarifazo que se implementó muy mal. Acá lo hemos hablado en varias oportunidades. Más allá de que nadie dudaba que había que acomodar un poco lo que veníamos pagando, que era irrisorio y por eso había tantos cortes y sufríamos tanto con el servicio. ¿Cuál es la reflexión que haces? Es verdad, la verdad que siendo el primer día hoy de estas audiencias, creo que el balance es positivo porque están dando lugar a que se discutan o que se pongan en evidencia algunos planteos que tienen que ver con la discusión de la tarifa. Es muy bueno que se dé debate, es muy bueno que se planteen estas cuestiones de los parámetros que se utilizan para terminar con la conformación de la tarifa. Cosas que se deberían haber hecho antes. Seguramente, seguramente que estuvimos años sin discutirlo y esto será el puntapié. Hoy hacían referencia a que esto va a continuar en los próximos años, que cada seis meses se van a ir dando distintos tipos de correcciones y yo considero que en algún momento estas correcciones deberían nivelar, que alguna vez tomar estas cuestiones que se definan por el mercado mismo y lograr algún día... Siempre con el mercado, pero poniendo el ojo del Estado en la gente que menos tiene que haya, está en la tarifa social, obviamente. Seguramente, pero que... Que los que puedan pagar, que lo paguen. Que la gente que no pueda pagar, que el Estado esté. Dicen que el 50% hoy aranguren. Hay que ver si le queremos o no, depende de cada uno. Dicen que no, el tema de la factura del 50% de los usuarios de la mitad de la Argentina en gas va a ser por mes 105 pesos, que es la gente que menos consume. Eso es lo que dijo Aranguren hoy. Hoy esperemos, obviamente, que se cumpla porque realmente hubo muchas complicaciones. Es verdad. Nos metemos en otro tema. Dale, dale, sí. ¿Qué pasó con eso? Ah, esto para mí. No, me parece que con esto... Ah, tenías ganas de cantar y te trajeron el micrófono. Exactamente. Con esto de cantar directamente me trajeron el micrófono de mano para ver cómo me siento y de a poco me voy soltando. Así que hacemos la entrevista directamente con el micrófono. Me gustaría saber, en este caso vamos a ampliar un poco lo que es publicidad engañosa. María, generalmente decimos... La verdad es que esa no, ¿eh? Publicidad engañosa nunca... Vení que tenés un descuento, vení que... Que la única que me cuesta un poco es cuando me hacen la letra chica. Por ejemplo, vas a estos grandes, los mayoristas, y de golpe te dicen, no sé, por ejemplo, el kilo de sardo y te ponen kilo, ciento, o sea, como todo. Pero no, en realidad, es por kilo, vos te llevas la horma, te pesa cinco, seis y pagaste ahí unos ochocientos. Y yo además, Madrego, a mí sí me ha pasado y me doy cuenta todos los días que voy al supermercado. Porque la realidad es que decís, bueno, che, esto no aumentó este paquete tanto como venía antes. Y te lo presentan como si fuese el mismo paquete, con el mismo precio, pero tienen menos contenido. Es verdad. Yo, para mí, eso también es engañoso. Deberían decir, si efectivamente ese paquete, que lo presentan igual, inclusive hasta el mismo tamaño, pero adentro, tiene menos de lo que tenía antes. Y para mí me da la sensación que nos están engañando. Es verdad. Esta semana tuvo un impacto muy particular, un fallo, ¿no? Que se dio en respecto de una tienda y un planteo que hizo una profesional que se vio defraudada ante la oferta que había recibido. Es el tema de publicidad engañosa, sí, es muy difícil de encuadrar. De hecho, en las oficinas de defensa del consumidor no es un tema tan habitual. No es, es muy difícil de probar. Claro, además del proceso que después va a llevar, además del proceso que después puede llegar a llevar, hacer el reclamo, ¿no? Que generalmente es como que uno, teniendo todo, teniendo todo. Todo a su favor. Todo a su favor. Y argumentándolo. Tiquet, nombre, reclamo. Bueno, esa sería una buena pregunta que Raúl pueda responder. A ver, yo me presento. Lo voy a ver a usted ahí en San Isidro. ¿Dónde está en defensa del consumidor? 25 de mayo, 520. Muy bien. Voy ahí, con tal reclamo. ¿Se llega finalmente a una regla? Ustedes citan, obviamente, a la empresa que yo me estoy quejando. ¿Y cuánto tiempo dura? Le ponemos todo el esfuerzo porque, en realidad, en las oficinas de defensa del consumidor orientamos nuestro trabajo a buscar la respuesta al vecino. Esto es así de claro. Por eso, son como dos aspectos distintos. Uno, aquel que puede llegar a modificar la actitud de una empresa o de una cadena comercial en cuanto a cómo se maneja respecto de estas pautas publicitarias, este tipo de mensajes que tienden a engañar, a facilitar a ellos, a crear, a incrementar su actividad comercial. Engañando a la gente con alguna oferta que no es real. ¿Tiene algún caso, tiene algún caso apuntado en la cabeza o alguno que haya... Se han dado muchos con estas ofertas de mercado, cuando no terminaban de definir cuál era el producto. La comunicación tiene que ser clara. Y claro, pero entonces tiene que ser claro también el consumidor qué es lo que reclama. Eso es lo importante. Y esto es medio como encadenado con lo que hablábamos recién del tema de las audiencias. Poner las cosas en debate y darle difusión no debe ser muy fácil. Si uno se lleva por la noticia de esta semana y por esta persona que recibió una comunicación invitándola a acercarse a un comercio determinado porque tenía un beneficio del 50% por ser la semana de su cumpleaños. Y resulta que va esta persona a hacer la compra. El descuento no era tal. Vuelve a los dos o tres días con un escribano, hace una compra de una serie de productos, era ropa, 10 prendas y calzado y exige que le cobren el 50% que era lo que le habían ofrecido. Que lo habían dicho porque cumplía años. Tal cual. Es interesante. Es bueno ponerlo en... publicitarlo, digamos, verlo en la difusión. Eso pasa también en el barrio que yo quiero mucho, al centro comercial, al paseo de negocio de los barrios y acá los defendemos mucho. Pero la realidad que en varias oportunidades dicen liquidación, liquidación y viste que te pintan todas las vidrieras de blanco, viste, con un caldo. Con la pizza, con la tiza, viste, liquidación. Y después vos vas a ver y hay de liquidación dos cosas. Y es lo que quedó, María. Y vos entrás que es decir, sí, pero es medio extraño también. Es un anzuelo, es un anzuelo. Es un anzuelo para entrar, pero debería ser un poco más claro. O cuesta el 10% menos de lo que costaba la semana anterior. Yo digo, lo bueno que tiene todo esto y lo bueno que se difunda, porque esto es lo que quiero decir, cuando uno lo transmite y lo pone, le da difusión, no va a ser, no te creas que mañana están todas las chicas yendo a buscar 10 prendas, 6 pares de zapatos porque es la semana del cumpleaños. Está bueno que corrijan las empresas ese tipo de comunicaciones, pero sirve para tomar conciencia. Y los primeros que exigimos, que hacemos controles, que hoy somos los consumidores, ¿no? Cuando vamos. Este tipo de cosas que pasen, que ocurren, que se difundan, causa este efecto en el consumidor, que cada día se pone más atención. Raúl, me gustaría saber cuáles son los datos que tenemos que tener de la empresa si queremos hacer algún reclamo. Supongamos que la persona no nos quiere dar tampoco el nombre ni la razón social. ¿Cómo uno como consumidor lleva a cabo ese reclamo? Tenemos normalmente cuando realizamos una compra, hay una formalidad que tiene que cumplir la empresa, que es la de entregarnos una factura. Con la factura ya accedemos a todos los datos de la empresa, de este consumidor. Lo que sí nosotros siempre solicitamos es que, porque nos cuesta mucho ir a tirarle de la oreja al proveedor, es que la persona haga el reclamo previo entre la empresa. Sería en el libro de queja. Sería en el libro de queja o hacérselo llegar por, no sé si hay algún mail donde... Muestra y conformidad. Tal cual. A la gente no lo suele ser, porque muchos que nos están escuchando otra vez dicen, ustedes están hablando como si estaríamos en Suiza. Y la verdad que vos decís, voy a pedirle a la persona que me está engañando un libro para yo quejarme, ¿y a dónde va a ir ese libro? No tengo medicina. Por eso es muy importante este tema de traer a los funcionarios, como Raúl, y decirles, che, mirá, qué posibilidades hay que el reclamo efectivamente llegue a buen puerto y que no esté de acá a dos años, viste, que uno te dice, no, tenés que venir con un abogado. Bueno, basta, voy a hacer un reclamo. ¿Quién te lo paga el abogado? Claro, es increíble. Yo me acuerdo, por ejemplo, antes de ayer, mi mujer fue también a un supermercado ahí en mi barrio y trajo un montón de productos que suelen ser caros, por ejemplo, jamón crudo, y estaba muy barato. Entonces, ahí los compró, había que sobrir, me acuerdo, que productos que en general son caros. Y nos fijamos después en el vencimiento y vencían a los dos días. Y no es que estaba el cartel, viste, quizá vos venís y haces una compra grande y no te das cuenta, no andás... Bueno, y el vencimiento era dos días, entonces le bajaba mucho el precio. Eso podría ser... Obviamente que lo hagan, si no es engañoso o no. Es natural, me da la sensación, ¿no? Claro, deberían brindarte la información con... Lo lógico sería que tenga la promoción indicando que... Que está a punto de vencer. Que falta un poco de días para vencer, por eso tiene un mejor... Y seguramente, si te sentís engañado por eso, es un reclamo que podés llevar adelante. ¿Y qué beneficio tiene el consumidor? Llevamos el reclamo adelante. La verdad que lo que... A esto voy. Resolver su situación. Tratar de, bueno, por lo menos verte compensada en esto. En que te reintegre en lo que gastaste. Si no era tu intención proveerte de tanto jamón... Claro, tener la posibilidad de devolverlo y recuperar tu dinero. Si el proveedor no se hace eco de estos reclamos, seguramente después es pasible de sanciones y demás. Muy bien, gracias Raúl por estar con nosotros. Raúl Mateos, entonces Secretario de Defensa del Consumidor del municipio de San Isidro. Raúl Mateos, entonces Secretario de Defensa del Consumidor del municipio de San Isidro.